Entonces vienes de arriba, ¿eh? Yo trabajaba en un laboratorio ahí arriba. Sí, un proyecto de shampoos. Yo era gris oscuro cuando empecé. Sí. ¿Y qué crees? Se me quitó la caspa. ¿Control de la represa? Jefe, ¿está aquí, jefe? Ya regresamos. Lo tengo, jefe. El rubí. Yo lo encontré. Marcial, en teoría, lo encontró Víctor Manuel Vicente. En realidad, me llamo Roddy. Y a cambio de mi ayuda, quería ver si podía ayudarme a salir del predicamento. Hola, Rita. Hola, guapetón. ¿Y quién es él? Tu nuevo novio, el camarero. ¿Novio? ¿Camarero? El premio regresa a mí. Pensaste que dejaría que me lo robaras. ¿Qué? ¡Esa joya le pertenece a mi padre y lo sabes! ¡Tu padre! Un peperador inútil igual que su hija. Disculpe, en realidad, yo fui el que encontró a su rubí. Así que, no... Sería tan amable de devolver el favor y ayudarme a volver a casa. ¡Ayúdame! Que los congelen. No, no, por favor. Solo quiero volver a mi casa en Kensington. ¿Kensington? ¿La Villa Real? ¿Allá arriba? Ah... Sí. Allá arriba. ¡Hurra! ¡Un hombre de clase! Al fin, alguien que me entiende. Venga, le mostraré mi colección privada. Sé que le parecerá deleitable. ¡Ja, ja, ja! Mi altar. A la belleza. Obras de arte trabajadas en tributo a nuestra amada familia real. Un busto de victoria creado en porcelana. Hermosa. Muy realista. ¿No le parece? Es como si estuviera aquí. Tan suave al tacto. Tranquilo, tigre. Pero venga. Ahora quiero mostrarle el centro y orgullo de mi colección. Este rubí. Caído de la misma ceja de reyes ancestrales. Una verdadera joya de la corona. ¿Y qué le parece? Es un demente. Oye, lejos. Oye. No le crea. Es una bosca muerta. Su rubí en realidad es muy grande. Sí, lo es. ¿Cómo es que llegó a mí aquí en el inframundo de la Tierra? En este oscuro y bajo lugar. Sí, hablando de eso, me encantaría ver más de su colección. Es muy delirante, pero tengo... ¿Delirante? ¿No dijo que me parecería delirante? Dije que le parecería deleitable. ¡No! ¡Delirante! Al decir delirante, me refería en el sentido del poeta italiano Dante. Fue inspiración para muchos. Cerca. Devastador. Que el cielo me ampare. Quiero que los congelen. Veamos si hay algo bueno en el refrigerador. Antiguos enemigos. Miren eso. Un catálogo de ladrones, traidores y niños buenos. Prepárense para reunirse con su creador, el creador del hielo. Ese chiste siempre me hace reír. Cierra la puerta. Nitrógeno líquido nos congelará al instante. Rufi, hay un clip en mi bolsillo. A ver si lo alcanzas. En mi bolsillo, bolsillo. Hace un montón de frío. Por eso uso guantes tejidos. ¿Qué? Los malos no usan guantes. Quítatelos. Me estás avergonzando. A ti no te afecta. Tienes manos pequeñas. No, no tengo. No se ponen tan frías. ¿No las tengo pequeñas? Claro que sí. Tienes manos de mujer. Oh, serán pequeñas, pero ve, son armas letales. Tienes las manos de tu madre. Ya, ahora junta las manos. Siempre pensamos que no usan guantes. No te limpias de la...